Viendo todos los avances que se fueron dando en todo este tiempo, porque la verdad que ha sido un trabajo muy arduo de toda la fundación, la verdad que hay que agradecerle el compromiso de la fundación que está trabajando, de todos los médicos, del director que tiene este centro de medicina nuclear, porque yo creo que es eso, es ese trabajo en equipos donde se pueden ver los avances y hoy podemos ver un hospital de día funcionando con los pacientes que están en este lugar tan ameno, en esta difícil enfermedad que les toca transitar. En estos últimos tres días han atendido 60 pacientes en consultorio y están con 30 tratamientos de quimio, así que después tenemos la parte de psicología que había que darte bien la estadística para no errar en cuanto a los números porque me parece que es importante dar una información veraz. Me parece que lo importante es que la comunidad conozca y sobre todo lo que siempre decimos, el compromiso y el amor que le está poniendo cada una de las personas que trabajan para que esto funcione, me parece que es lo que hay que rescatar. Y bueno, cuando uno dice sentirlo, sentirlo aparte, porque este centro de medicina nuclear es un hecho, costó muchísimo, costó mucho poder conseguir la apertura. Siempre fue nuestra intención que tengan toda la tecnología, el recurso humano sensibilizado que es lo que necesitan estos pacientes, porque me parece que uno no tiene que olvidarse nunca que son pacientes que están transitando una enfermedad durísima. Y bueno, tuvimos la oportunidad de charlar con el físico nuclear que vino desde Panamá y bueno, nos contó un poquito de su historia, que estaba a punto de firmar un contrato con Panamá para manejar toda la parte nacional con el Ministerio de Salud. Y bueno, justo el llamado para que venga la convocatoria acá, vino la verdad que él dice estar asombrado en cuanto al equipamiento, que tenemos tecnología que no la había visto a nivel mundial, él viene de recorrer distintos países. Así que bueno, que tenemos que estar orgullosos de este centro de medicina nuclear, de todo lo que le están poniendo. El hospital de día es un hecho, los consultorios de oncología clínica, de oncología pediátrica, de hemato-oncología, de los tratamientos de quimio que hoy se están haciendo, estamos cumpliendo con la primera etapa y las jornadas, digamos, vienen un montón de especialistas, digamos, a terminar de poner a punto los equipos de radioterapia. Así que por eso digo que ese día de las jornadas, que ya le van a dar difusión mucho más importante la fundación, los directores y los médicos que están acá, es importante porque ese día va a ser la puesta a punto final, así que a partir de ahí vamos a poder contar con esa radioterapia que nosotros tanto estamos necesitando en la provincia. Nosotros vamos a ir por la detección precoz en nuestros hospitales porque eso es lo que nos va a dar el poder, digamos, tener la cura definitiva que también la tenemos en este centro. Así que me parece que esa es la manera, poder trabajar en conjunto, en equipo, y decir, bueno, vamos a detectar, vamos a tratar y vamos a curar. Me parece que esto es lo que cierra un poco y encierra, y aparte con una tecnología y un recurso humano único en Santa Cruz.